muy buenas chicos qué tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal estamos en Clash Royale y hoy vamos a abrir los cofres de elección y un cofre super mágico hoy se ha completado el reinicio así que espero tener un poquito de suerte vale vamos a ver aquí tenemos el cofre de elección de combatientes 1 estamos en la cuenta grande y a ver a ver qué nos depara este este cofrecillo así que vamos a abrirlo y espero tener un poquito de suerte ya que últimamente no no tenemos suerte con esta cuenta así que a ver qué nos da 2068 de oro vamos a ver qué nos da ahora tiene 10 no no esto no puede ser no puede ser por favor esto pinta mal a ver no ya está esto pinta muy mal o sea ya sólo me faltan las comunes y las épicas y aquí me voy a quedar con el trío de mosqueteras que es lo que más utilizo más que nada con el mazo que estoy jugando voy a pillar 10 espejos pero menuda menuda caquita de cofre la verdad ahora vamos aquí a donar esto pero alucinante oye alucinante alucinante que me haya tocado esa esa basurilla de cofre de elección bueno vamos a ver el cofre filante que tengo que ya nos tocó en el anterior vídeo a ver 62 caballeros no tío no podía haber tocado todos del tirón ha sido a mi tipo oscuro falta las especiales y el resto de comunes ahí está 167 espíritus de juego y 57 puntaciones bueno veis que con esta cuenta no no hay manera no hay manera pues nada vamos a pasar ahora a una cosita que me pasó muy interesante el otro día resulta que abrí un cofre de oro vale no pensé que me fuese a tocar y dije es imposible así que fijaros qué cartita legendaria me dio y ahí está la bruja nocturna para la cuenta pequeña otra más ahí añadida para la colección que yo casi ya ni me lo creía así que nada vamos a volver a seguir con la cuenta con la cuenta pequeña ahí está el cofre de elección de la temporada y nada vamos a abrirlo y a ver si esta vez tengo un poquito más de suerte y a ver si tengo un poco más de suerte que con la otra a ver 1979 de oro 39 para ver están todas aquí sí que están todas las comunes vamos a elegir las flechas vale vale y todas las especiales 51 vamos a elegir bola de fuego vale aquí me da igual fijaros fijaros se está parpadeando ya le vamos a elegir 10 brujas así la puedo subir a nivel 4 vale 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 a ver qué cartas que cartas legendarias me van a tocar por favor que sean dos cartas buenas vale 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 la bruja nocturna o el mago eléctrico bueno brujas nocturnas tengo una de 4 así que me voy a coger el mago eléctrico así lo puedo subir es una pera que no me haya dado la bruja altura para la otra cuenta pero bueno de todas maneras ha sido espectacular esto este cofrecillo para esta cuenta y aquí vamos a hablar también a ser compartido con los compañeros esto si me voy sumando un poquito más de oro que bien chaval que me ha tocado carta legendaria para elegir al final está perfecto vale y nada vamos a abrir ahora si el cofre súper mágico que ya toca conseguir abrirlo y a ver si tengo también la misma suerte y me toca alguna cartita legendaria no como en la cuenta grande que no me tocó así que vamos allá vale 6.600 de oro 80 esqueletos vale 138 vale ya tenemos doscientas y pico vale vale casi trescientas y pico cartas vale vale están todas están todas las comunes tienen que salir las ciento y pico especiales ahí están las 148 vale me tiene que dar las 24 las 25 picas un chaval vale vale 25 guardias vale por favor por favor por favor una carta buena bueno bueno no está mal no está mal chispitas mira también lo puedo subir a nivel 2 en la cuenta pequeña perfecto 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 oye este cofre y el de elección me han salido cojonudos con esta cuenta sí señor ya podría ser así también con la cuenta grande pero bueno y el cofre de oro de gusta que también tengo con esta cuenta ya que han tocado 33 cartas legendarias en apenas tres días o en dos días no lo sé ahora mismo pero bueno no no está nada mal qué pasa la chaval y cantidad de cartas legendarias ya con esta cuenta bueno esperate antes de nada vamos a mejorar el mago eléctrico así ya lo tenemos a nivel 2 y ya por lo menos podemos hacer un poquito más de año así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así dejar un buen like podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego